Yo quiero darle, por favor, la bienvenida con un fuerte aplauso a las seis chicas que quedaron sentenciadas y en manos del voto suyo, del público. Aquí están Nabil, Jenny, Giselle, Fátima Gladys y la Viquina. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Hola, alegría, muchachos! ¿Cómo están? Muy bien, bien. Yo las veo como un poco... ¡Ay! No sé si será la hora. Estamos en peligro. Están en peligro. Todas. Todas están en peligro. ¿Qué creen que pasó anoche con Daddy Yankee y el jurado que la sentenciaron? Nosotras sabíamos que iba a ser un show lleno de decisiones fuertes y sabíamos que nos esperaban sorpresas súper grandes, pero creo que no nos imaginamos que todas íbamos a quedar a votación. Y además que pusieron, o sea, las pusieron a interpretar canciones y les montaron unos niveles de producción que parecían unos premios, unos premios nuestros. ¡Tito con la gasolina! ¡Tito con la gasolina! Y de decir, yo y Pedro, ¡súmale, vamos, porque mi gato aprende a los motores! ¡Súmale, vamos, vamos! Con el Daddy ahí enfrente. La verdad que fue mucha presión porque él estaba presente y tenerlo ahí y cantando un tema de él, yo sentí mucha responsabilidad en llevar ese tema. Pero, oye, les quedó súper bien. En tu caso, yo dije, ¡oh, my God! No te quiero poner más presión, pero ellos fueron como que se dejaron sentir y en el caso de Olga también te dijo, mira, nena, tú tienes 19 años, como que, ponte para lo tuyo. ¿Cómo te sientes? Aprovecha la cámara este momento para decir quizás algo que no pudiste decir anoche. Bueno, me siento, me sentía muy mal en ese momento, pero después pensé y recapacité y me di cuenta que es una enseñanza. Me estaban dando consejos porque ahora es que yo estoy empezando. ¿Y es importante eso? Sí, la verdad es que lo tomé de esa manera, como algo productivo, y es que es así. La verdad no había sido mi intención, pero bueno, pasó, así fue, se malinterpretó. Para aquellos que se están preguntando, porque quizás no lo vieron anoche, y es que, bueno, ella se cayó en medio de una producción y un bailarín, y entonces ella dijo, no, que me venga a pedir perdón a mí, qué sé yo, e intentaron darle ayer ese consejo de humildad y de disciplina ante todo. ¿Y a ti cómo te fue anoche? Bien, la verdad que estaba muy nerviosa porque tenía miedo de olvidarme la letra o que me vuelva a pasar algo, como me han pasado ya en las anteriores veces que he estado nominada. Entonces, tuve mucha presión, gracias a Dios me salió la letra, no me la olvidé como en los ensayos. Y nada, me fui un poco de tiempo, que eso fue mi único error, pero después todo bien, gracias a Dios. Después de ahí te emparejaste. De ahí ya me emparejé. Oigan, ¿qué opinan con lo respecto a la salida de Wanda? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira súper inesperada. Sí, ¿qué piensan ustedes? Luego de que escuchó las palabras de Yari Yankee respecto a que ella no supo trabajar con su equipo. Vamos a escuchar. Yo no estoy al tanto de saber por qué Daddy Yankee piensa eso, simplemente sé que tal vez él ve el programa como me proyectan a mí. La gente que me sigue a mí, que me conoce, sabe el tipo de persona que soy, sabe el tipo de carácter que tengo, que soy una persona franca, honesta y transparente. Y entonces tal vez en el equipo de él hace falta personas que tal vez callen un poco más, hagan un poco más y que tal vez no den opiniones como las mías porque entorpecen a veces el trabajo. Entonces tal vez debo cambiar esa parte de mí o simplemente buscar un equipo en el cual mi verdadero yo pues encaje perfectamente en él. ¿No recuerdas en ningún momento, en ningún ensayo a lo mejor o durante las grabaciones con Pedro Capó o algo así que hubo un inconveniente con alguna de esas personas? Bueno, los únicos inconvenientes que pudieron haber habido y valga la redundancia fueron solamente esos pequeños segundos que salieron al aire tanto por social media como en la televisión. Porque toda la demás media hora que pasé con Pedro Capó y con Sergio George fueron espectaculares. Aprendí mucho de ellos, me recomendaron muchas cosas, siempre asentía con la cabeza, pero por desgracia las únicas palabras que salían eran las pocas que decía. Pero esta cubana de fuego va a seguir prendiéndole candela a todos los escenarios que se le cruzan por el camino. Este no es el final de Wanda López. Fátima, ¿opina que ella no trabajó con el equipo? Definitivamente, Wanda y yo tuvimos una conexión súper especial. Wanda lo que pasa es una persona de que le gusta comunicarse mucho y es muy opiniónada. Y es una de las personas más sinceras y más directas que he conocido en mi vida y te quiero muchísimo, Wanda. Ok, ¿por qué tienen que, entre ustedes dos divídanse, ¿por qué tienen que votar por ustedes antes de que se acabe el tiempo? Bueno, creo que como todas vinimos con un sueño, vinimos a las adiciones a ver qué pasará. Con sueño vinieron porque están dormidas hoy. Pero creo que cada una de nosotros estamos dando nuestro alma, nuestro corazón y todo lo que tenemos en esta tarima, lo estamos dejando todo para que ustedes lo disfrutan y vean cómo, qué es lo que queremos traer como artistas y tenemos mucho más para dar. Si quieres saber tu favorita, tienes que votar. Ahí está. Gladys, tú despídete el nombre de todas porque se acabó el tiempo. Claro que sí, muchas gracias primero que nada por apoyarnos y sobre todo que si estamos hasta aquí y que si hemos llegado hasta aquí es porque el público así lo ha querido. Nosotras seguimos dándole para adelante y vamos con todo. Reina, voten por nosotros. Gracias, voten, voten, voten.